Continuamos con un nuevo blog en este especial que estamos haciendo para la Fundación EMAG y es el momento de presentar a uno de los expositores, Alejandro Maigor, cofundador de Zinca, una empresa que fabrica y diseña zapatillas con elementos reciclados. Un proyecto que es muy interesante y en instantes nada más nos va a estar contando de qué se trata. También estuvimos con Rosana Negrini, presidenta de Agrometal, una empresa que es clave en la provincia de Córdoba en lo que tiene que ver con la fabricación de cosechadoras y con todo lo que es la industria agropecuaria. Vamos a escuchar el mensaje de ellos, como decíamos recién, un joven que está empezando a emprender y una presidenta de una institución y una empresa que tiene más de 70 años en la provincia de Córdoba. Dos mensajes importantes, interesantes y experiencias que van a compartir con nosotros. Te invitamos a escucharlo. Bueno, estamos con Alejandro Maigor, uno de los disertantes de esta jornada de la Fundación EMAG. Bienvenido, Alejandro. Gracias, Caro. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Acá charlando con vos y conociendo tu proyecto porque realmente es innovador. Señor, contanos el nombre y de qué se trata porque vos sos el creador de esto. Bueno, Sinca es una empresa que creamos tres amigos, que queríamos crear una empresa distinta, una empresa que además de generar rentabilidad como cualquier empresa, también ayudar a resolver algún problema social ambiental. Y bueno, lo que hacemos es hacer calzados, zapatitas como las que tengo puestas, con materiales reciclados, principalmente residuos de la industria de neumáticos y residuos de la industria de la moda. Y en los procesos queríamos empujar la inclusión social, trabajar con personas que están excluidas del sistema laboral. Y bueno, estamos trabajando hace más de dos años ya con cinco organizaciones sociales donde trabajan madres solteras, personas con alguna discapacidad física. Y también estamos trabajando en la cárcel de Mendoza con 80 internos, que lo que buscamos es enseñarles un oficio, que valoren lo que es trabajar y darles herramientas para que cuando salgan puedan tomar mejores decisiones. Me gustaría que nos expliques bien, por empezar, el proceso de creación de cómo está hecha la zapatilla y cómo se les ocurrió esta idea de generarlo con estos materiales. Bueno, conocimos el problema de la basura, que en Argentina es un problema muy grande, desechamos un kilo de basura por día por persona y dijimos, bueno, ¿qué producto podemos hacer con esa basura? Y bueno, vimos que todo el mundo usa zapatillas porque mientras más productos hiciéramos, más íbamos a reciclar. Por eso nos ocurrió hacer con zapatillas. Y bueno, lo de trabajar con personas excluidas es porque nosotros hemos tenido vidas muy fáciles, con un montón de oportunidades y queremos darle oportunidad a gente que nunca tuvo una oportunidad en la vida. Las zapatillas, vos nos hablabas que la base, la clásica goma de las zapatillas, la suela, lo hacen con caucho reciclado, con gomas de autos. Claro, con los neumáticos fuera de uso, que son un problema ambiental muy grande porque no se sabe qué hacer con ellos una vez que sirven su uso primario. Hay un proceso donde se separan los aceros del caucho y con eso hacemos las suelas. Y también estamos trabajando con una marca, estamos por estar en un acuerdo con una marca que construye un neumático para también hacer otro modelo de suela con sus residuos. Claro, fantástico. Y la parte, digamos, de arriba, de tela, con los desechos de fábrica de indumentaria. No todos los modelos, en algunos modelos lo que hacemos para la parte de arriba es reutilizar residuos de la moda, residuos textiles, pantalones, ropa de trabajo. Cuando empezamos también trabajábamos con una chica que hacía cortinas o que forraba muebles y también nos daba sus residuos. Claro. Bueno, lo más interesante creo que esto, más allá de la reutilización de materiales, es la inclusión social a través del trabajo. ¿Cómo lograron ese vínculo con las instituciones y sobre todo con una cárcel, digamos, que puedan trabajar junto a estas instituciones? Y lo del penal fue porque vimos una oportunidad que había un taller chiquitito que estaban haciendo algo y dijimos, bueno, ¿por qué no lo agrandamos? Capacitamos a nuevos internos, compramos maquinarias nuevas, además de darle trabajo, también estamos haciendo diferentes actividades como hacemos meditación, porque hemos estudiado que la meditación baja mucho los niveles de violencia y, bueno, estamos viendo qué otras actividades podemos dar para ayudarlos a reconstruirse. ¿Cuál ha sido el mayor desafío en el proyecto? Todo es un desafío, la recolección de los residuos, trabajar con organizaciones sociales y ahora estamos, que la gente nos elija, ¿no? Porque todos nos dicen, qué bueno lo que estás haciendo, qué lindo, pero no quiero ver a más gente con las zapatitas puestas. Quiero que nos elijan, que a la hora de pensar en comprar una zapatita, piensen en Zinca. Claro. En pensar en el valor agregado que tiene consumir esas zapatillas, seguro. Sí, además de toda la construcción linda que tiene, también es una zapatita que tiene onda, que está buena, entonces creo que eso también suma. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Bueno, estuvimos escuchando recién tu charla y vimos la motivación que se ha generado. Bueno, muchos chicos que se han acercado a vos a presentarte las inquietudes que están teniendo en sus proyectos, así que eso es muy valorable. Sí, sí, lo que buscamos, nosotros siempre decimos que además de ser una marca de zapatitas, buscamos que cada vez seamos malos, que buscamos construir con esta lógica, así que está buenísimo que pase eso, que despertamos algo en los chicos también. Bueno, muchísimas gracias y éxitos en ese proyecto que siga creciendo. Gracias a vos, Karo. Bueno, Rosana Negrini, ¿qué tal? Bienvenida. Bien, bien, mucho gusto, encantada. Bueno, ¿una de las expositoras de esta jornada de la Fundación Enmaje en el día de hoy? Sí, estoy en el panel de Pregúntenme, así que vamos a ver cómo se porta el panel, cómo se porta el público. Pero bueno, la verdad que me gusta mucho esto de los jóvenes y de los emprendedores y de gente que tenga proyectos, así que bueno, espero que sea una linda jornada. Bien, usted es presidenta de Agrometal. Yo soy presidente de Agrometal, una empresa de sembradoras del interior del interior, de Montemayís, provincia de Córdoba, que estamos a 300 kilómetros de la ciudad. Y bueno, hace ya 17 años que soy presidente y la empresa tiene casi 70, o sea que es una empresa muy antigua. Y a su vez estoy en la Fundación Mediterránea, como vicepresidente regional Córdoba, estoy como secretaria de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquilarias Agrícolas, vicepresidente de AFAMAC, que es la maquilaria agrícola de la provincia de Córdoba. Así que bueno, tengo mucha actividad, por suerte. Por supuesto. Bueno, entre los disertantes se va a encontrar seguramente con gente que está empezando un emprendimiento. Usted está con una empresa de más de 70 años. Imagino que se sigue emprendiendo día a día, ¿no? Por supuesto. Y tengo para contar la historia de mi padre, que fue el gran emprendedor, porque en realidad yo no soy fundadora, soy continuadora, ¿no? Pero desde hace tantos años siempre hubo emprendedores. Y hubo gente que cuando uno quiere y tiene un objetivo, lo logra. Él lo ha hecho, yo voy a contar la historia de lo que me pregunten, pero él lo ha hecho desde hace tantos años en un pueblito, con todas las dificultades que eso significaba, porque en aquel momento no había ni electricidad casi, ni camino, ni rutas. Y sin embargo, bueno, logró hacerlo, que es la base de lo que es hoy Agrometal. Así que emprendedores existen y el que tenga el proyecto, la pasión por hacer lo que quiere y el esfuerzo, porque sin esfuerzo no se logra nada, se logra. Bueno, el fundador fue su papá, pero en 17 años de presencia en la empresa seguramente ha emprendido en proyectos, ¿no? Por supuesto. Hemos emprendido un proyecto que fracasó, por ejemplo. Hemos hecho una asociación con una empresa brasilera y en el 2014 terminamos esa sociedad, porque en realidad fue un proyecto que fue muy interesante, pero coincidió con la crisis del campo, que es nuestro cliente, y con un gobierno que no nos permitió hacer intercambios con Brasil en ese momento. Justo hubo diferencias de tipo de cambio acá, en Brasil, no podíamos desviar, no desviar, llevar, mandar divisas a Brasil para que esa empresa que estaba con dificultades surgiera. Y bueno, fue un fracaso y de los fracasos también se aprende. Por supuesto. ¿Un desafío para lo que viene en el 2018 para la empresa de ustedes? Bueno, nosotros estamos empezando a instrumentar un proyecto de inversión de unos 5 millones de dólares, que esto significa incorporar tecnología y aumentar la capacidad productiva con nuevas inversiones en infraestructura. Así que, bueno, pensábamos que se iba a dar desde comienzos, mediados del año, pero el crédito del Banco Nación se fue demorando, estamos en todo lo que es instrumentación documental, y pensamos que antes del fin de año ya va a entrar en funcionamiento esta nueva inversión. No, empezar a construir. Y tenemos ya las máquinas compradas, pero van a estar llegando desde marzo del año que viene adelante. O sea que el año que viene va a ser un año de puesta en funcionamiento de la inversión. ¿Comercio exterior? Comercio exterior, no se exporta mucho sembradoras porque hay que adaptarlas. Nosotros estamos exportando a Bolivia y a Uruguay y pensamos afianzar esos mercados el año próximo. Bueno, Rosana, muchísimas gracias y le estaremos escuchando en minutos. Cómo no, con mucho gusto. Gracias a ustedes.